El presidente del partido revolucionario dominicano Miguel Vargas Maldonado dice que no le desagrada la propuesta de llevar como candidata a la vicepresidencia Carolina Mejía, hija del expresidente Hipólito Mejía. La propuesta le simpatiza en especial porque reservaría la candidatura presidencial en el año 2016 para su persona y un reparto de cargos menores para los miembros de otras tendencias. Julio Caraballo con los detalles. Una vez más el partido revolucionario dominicano al parecer busca la unidad por enésima ocasión. Ahora esa concertación es en base a una propuesta de que Miguel Vargas Maldonado sea candidato presidencial del PRD en 2016 y su compañera de boleta la hija del expresidente Hipólito Mejía, Carolina. Además la propuesta plantea que Luis Abinader sea presidente del PRD y a Tuey de Kant el jefe de campaña de 2016. Esa propuesta le agrada a Miguel Vargas. Mientras que para Milagros Ortiz Bosch la unidad solo se logra si las partes en conflicto se someten a un proceso interno donde le cuenten sus votos. La única unidad posible son las comisiones. Lo que creemos es lo opuesto. Pero ni Miguel ni Milagros conocen la propuesta. Siempre vamos a estar abiertos a lo que pueda contribuir con que el PRD llegue al poder independientemente del escenario que se pueda presentar. No le disgusta la propuesta o sea que sería una aceptación si se presenta. No fíjense porque realmente no conocíamos de esta versión. A mí no me llega ninguna. Para el síndico de Boca Chica Daniel Osuna que ofreció su apoyo a Miguel Vargas lo difícil en el PRD es reconciliarse. Que con la ayuda de Dios y la integración de todos nosotros el Partido Revolucionario Dominicano exhibirá siempre un mejor rostro. También dirigentes PRDistas de Boca Chica apoyaron a Miguel Vargas. En torno a los planteamientos unitarios las partes involucradas. Luis Abinader, Hipólito Mejía y Atuey de Cants no han hablado en torno a ese pacto. Atuey de Cants dijo recientemente que hará todo lo posible por la unidad del PRD. Y yo soy optimista en relación con ese tipo de situaciones. Julio Caraballo, NCDN.